Quiero cantarte Jesús Quiero entregar mi vida entera Quiero vivir a su manera Mi Jesús Por escuchar Conmigo amor Por calmar mi dolor Quiero cantarte Jesús Quiero entregar mi vida entera Quiero vivir a su manera Mi Jesús Por calmar mi llanto Por calmar mi llanto Desde el amor Entregar la vida Conmigo Z賣 Aunque nadie me amó, tú me amaste, aunque nadie me perdona, tú me perdonaste. Aunque nadie me amaste, aunque nadie me amaste, ou me amaste, oh, 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 oh. Quiero cantarte Quiero entregar mi vida entera Quiero vivir en su manera Por escuchar Quiero vivir en mi clavo Por todo tu amor Quiero vivir en mi clavo Aunque nadie me amó Tú me amaste Aunque nadie me perdone Tú me perdonaste Aunque nadie me ayuda Tú me ayudaste Oh, 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 oh Mi Dios, gracias, gracias, mi Dios, te quiero. Gracias por ver el video.